Música Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video Soy Jarmurdo, que tal está mi posto mi gente Jarmurdo, que guapete eres, te pareces al lobo De caperecita roja, toca De la pelotilla, seguramente muchos de vosotros Habéis visto este cuento de caperecita roja, no, donde coge Ella, va al bosque, no, en busca de Fruta, no, y miembros viriles Y de repente se encuentra con el lobo, no Coge el lobo, de repente la mete un mordisco en el cuello Y realmente luego ella se lo reconstruye Ella sola, y al final todo acaba en una Bonita historia de amor, Jarmurdo, así no es Me estás jodiendo la infancia Perdonad machotes, esta es la versión que a mi me contaron Luego que sea o que no sea, eso luego ya Tendréis que descubrirlo vosotros mismos Mediante la lectura y la magia Vale chavales, vamos allá Bueno chavales, que sepáis que ha recibido Playstation 4, una actualización 4.70 en el día de ayer Muchos de vosotros me petasteis las redes Sociales y semejar mordo que trae todo esto ¿No? Bueno chavales, que sepáis que esta Actualización 4.70 Os saltará justamente cuando estéis Conectados a internet, ¿vale? Recibiréis un mensaje Para actualizar la consola a esta Versión 4.70 Esta actualización tiene un peso de 340 MB, ¿vale? Y sus principales Funciones son la posibilidad de ver Los resultados de los torneos del modo Evento y corregir problemas generales De estabilidad como se Reza en la página web oficial De Playstation, ¿vale chavales? Ahí estáis viendo Una imagen muy bonita y demás y esta Actualización es obligatoria, ¿vale? En el caso de querer hacer las funciones online Y bueno, la verdad es que Vosotros nada más que os salte esta actualización Cogéis vosotros, la actualizáis Y se acabó, ¿vale chavales? Así no tendréis ningún Problema de ningún tipo, ni nada ¿Vale? Yo estas actualizaciones La verdad es que las veo un poquito para partirte el culo ¿No? Para partirte el huevete derecho, ¿no? Y expulsarlo a modo de bazooka, ¿no? Ya que digamos que estas actualizaciones Extraen muy pocos detalles y todo y no entiendo Yo el porqué tantas actualizaciones tan seguidas Para luego no corregir exactamente Nada, ¿vale? Está muy bien que hayan integrado esto de los Torneos y tal, para el que juega torneos, ¿vale? Pero lo que me estoy dando cuenta ¿No? Es que realmente hinchan Actualizaciones la consola, te va comiendo Espacio, te va comiendo espacio y al final tienes ahí Actualizaciones de mierda que no valen para nada, ¿vale chavales? Entonces dejadme en los comentarios que tal Os va todo esto, si alguno de los errores de los que tenéis Los ha solventado esta actualización Y demás, ¿vale chavales? Así que dicho esto Si os ha gustado el vídeo, dale a like, comentame y suscríbete Disolad a tu tía, disolad a tu abuela, disolad a tu vecino Si te abuela me la manda, si no Nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego Adiós